Hola, primero que todo, le das gracias a Dios por esta linda oportunidad que se me presenta. Un sueño hecho realidad y bueno, contento de vestir estos hermosos colores que desde hace años quería tener esta linda oportunidad, hoy se me presenta y vengo a entregarlo todo por el león. Vengo a entregarlo todo, soy un defensa central líder, me gusta jugar con la pelota, salir jugando con la pelota, soy muy guerrero y ahora lo entregaré aún mucho más por esta hermosa institución. Soy muy fuerte en los duelos, me gusta mucho salir jugando con la pelota y soy muy fuerte en el juego aéreo. Vengo a, primero que todo, a ganarme un puesto sanamente y vengo con la ilusión de darle la estrella número 10 a Santa Fe. Sí, sí, es un lindo proyecto, también hay buenos jugadores, ya había tenido la oportunidad de jugar con Wilson Morelos, la clase delantero que es y bueno, esperemos que todo salga muy bien. Una alegría, la verdad, como te digo, está esperando esta linda oportunidad. Cuando se me presenta, lo primero que hago es contarle a mis padres, a mi abuela y bueno, contento de estar acá en esta hermosa institución. Bueno, enviarle un saludo a toda la hinchada, a que nos apoyen en este 2022. Vamos a entregarlo todo por esta hermosa institución y bueno, esperamos que el inmenso se llene. Un abrazo y bendiciones.